qué tal amigos soy el doctor gil frías y hoy les tengo una noticia que pues a mí me sorprendió escuchar en la comunidad científica mexicana hay personas que están interesadas en descubrir los últimos adelantos en el tratamiento del cobit es decir que ahora las personas contagiadas por este virus tendrán un alivio a muy corto plazo con medicamentos de manufactura mexicana esto es prácticamente nuevo es una noticia que les digo a mí me sobresaltó enormemente porque no esperaba una respuesta tan rápido por parte de nuestros seres estudiosos que están al cuidado de la salud en méxico y nos dan un aliciente muy importante independientemente de que se les recomienda yo lo recomiendo a todos mis pacientes que tengamos la precaución de comer sano que dejemos las grasas porque recuerden que el cobit 19 es compadre de la grasa y afecta a los gorditos se va a los sitios donde hay mayores cantidades de grasa y por eso la gente está muriendo si ustedes respetan la dieta y se apegan hacia lo natural y comen más verduras más frutas yo no digo que se conviertan en vegetarianos que sería lo ideal pero tenemos una riqueza grandísima enorme en ser este propietarios de vegetales vegetales en cantidades exorbitantes en todo el país hay verduras que ni conocemos hay quelites que tienen 200 variedades que no las vamos a comer nunca quizá entonces yo me enfrascaría con ustedes porque recuerden que damos guías de alimentación yo soy asesor nutricional además de ser chef soy médico dedicado a la medicina regenerativa y yo les recomendaría que presten oídos a esta a este comentario de un servidor puesto que en pocos días no es para el año que entra ni es para el año 20 25 no es ya estamos a semanas de tener todo este proyecto de el informe de nuestro equipo de científicos mexicanos que han logrado establecer un tratamiento para el COVID 19 entonces a ustedes les corresponde cuidarse alimentarse hidratarse divertirse no estar enojados y peleando y depresivos menos para que esto funcione funciona adecuadamente e insisto en la cuestión de que no queremos nosotros hacer fue o fabricar vegetarianos no queremos que usted se nutra lo más apegado a la normalidad que deje de ingerir tantísima grasa en el pozole rico en el menudo en y tantos tacos llenos de colesterol y de grasa en tantos huevos a la semana combinados con tocino salchichas todas estas cosas que generan aterosclerosis dañan nuestro sistema circulatorio y cardiovascular por supuesto y si nos están diciendo que el COVID va de la mano con la grasa pues es momento de bajar los niveles de colesterol y estarnos cuidando mucho más remitiéndonos a una serie de ejercicios en casa o si podamos ir al parque pues vale la pena o si tienen una bicicleta estacionaria no tiene nada de eso no importa bajen música en internet y pónganse a bailar cumbias o zumba o lo que ustedes gusten pero muevan su cuerpo hagan uso de la movilidad recuerden el movimiento es vida preparen suero casero preparen ensaladas de frutas y de verduras y van a tener excelente nivel de salud o envidiable nivel de salud yo tengo un número telefónico que les quiero dar anótenlo es el 6 6 4 clave helada tijuana 6 6 4 4 8 4 7 6 28 repito 6 6 4 4 8 4 7 6 28 es el teléfono que nunca marca ocupado en la cuestión de sus dudas con mucho gusto se las disipo en ese whatsapp no me marquen por favor la mayoría de las veces estoy ocupado estoy con pacientes o estoy manejando y cuando yo me doy cuenta que ya se acumuló un cierto número de mensajes me pongo con mucho gusto en mis ratos libres a contestarlos pero yo les digo que tengan paciencia que no tarda en darse la noticia que la comunidad científica no toda por supuesto parte de la comunidad científica se está abocando a lograr un tratamiento eficaz a corto plazo es decir que no se va a curar en un mes que se va a curar en días y que tiene la facultad de ser económico el bolsillo no tóxico no tiene efectos secundarios y usted podrá volver a volver a la normalidad en su vida cotidiana así es que ya les digo 6 6 4 4 8 4 7 6 28 coma muy bien recuerden que deben guardar los protocolos su sana distancia lavarse frecuentemente las manos usar su máscara de cubrebocas lavarlo todos los días yo veo mucha gente que entra a casa y no se lava las manos el asunto está en que entre más higiene tengamos protejamos más las olas de nuestros zapatos menos riesgos vamos a correr esto no se va a acabar mañana el contagio está latente es peligroso pero no por ello digo que ustedes tengan una franca confianza y salgan a la calle a descuidarse no está la protección en casa que se llama alimentación estoy checando tiempos 2 está la hidratación está el ejercicio si no tiene cuerda para brincar ponga un disco y póngase a bailar 6 6 4 4 8 4 es el teléfono de mi de mi whatsapp 6 6 4 4 84 76 28 mi nombre es doctor gil frías soy especialista en herbolaria y tengo el diplomado en medicina regenerativa en la habana cuba si ustedes gustan pueden empezar a preguntarme acerca de este tratamiento cuando llegará cuando lo tendremos para la disposición de todos ustedes pero es importante que empiecen a ahorrar salud no abusen del tabaco del licor de las grasas no hagan tripas fritas y todas esas cuestiones que ya deberíamos de abandonar un poquito aislarlas y comerlas una vez al año me despido sean felices hasta pronto